¿Estás listo para la innovación? Este es el nuevo Vivo V30. Este dispositivo está equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 y cuenta con 12 GB de RAM expandibles hasta 24 mediante software. Todo esto para mejorar la multitarea. El nuevo Vivo V30 ofrece 512 GB de almacenamiento interno, proporcionando un amplio espacio para aplicaciones, fotos y videos. Incluye dos sensores de 50 megapíxeles, un wide y un ultra wide, permitiendo capturas versátiles desde paisajes hasta retratos detallados. Ostenta una gran pantalla tipo AMOLED curva de 6.78 pulgadas y ofrece una resolución de 2800 x 1260 píxeles. Y por último una tasa de actualización de 120 Hz, para una visualización fluida y detallada. También ostenta una gran batería de 5000 mAh y soporta una carga rápida de 80 watts, lo que permite recargar el dispositivo en tan solo unos minutos. Para el diseño del nuevo Vivo V30, contaremos con una disponibilidad en negro elegante y azul océano. Este es el nuevo Vivo V30, un dispositivo que combina el rendimiento, la fotografía y el diseño.